Estamos con Marcela Lauría, compañera de la agrupación de Frente y Casa de la Mujer Esther de Cariá. Contanos, ¿cómo fue tu jornada? ¿Qué temas se trataron? ¿Y qué grupo te tocó? Hemos compartido una jornada maravillosa, el Día Compañón, un día primaveral hermoso. Compartimos un grupo de ocho mujeres y nos tocó maltratos y relaciones violentas. Entonces, quisimos enfocarlo no solo sobre el maltrato machista hacia la mujer, porque es un tema que lo hablamos constantemente, ya que somos casa de la mujer, sino quisimos enfocarlo al maltrato a nivel social, que sufrimos en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos y que siempre llevan a relaciones violentas. Concluimos que la solución o lo que hay para trabajar para cambiar esta situación es la educación, el respeto, convocar al diálogo y la empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona cuando actúa de una forma desaforada y violenta o maleducada y respetuosa. Ponernos en la piel de esa persona, sea hombre o mujer, tratar de entender cuáles son las cuestiones que lo están acorralando, cuáles son los pensamientos que no lo dejan expresarse con claridad y que lo llevan a estallar de forma violenta. Y con las chicas hablábamos que el maltrato existe tanto desde el chofer de un colectivo hasta el guardia de una estación, hasta el policía que te pide una documentación de mala manera, hasta en el municipio cuando te hacen esperar o en el hospital cuando no te avisan que el profesional no va a venir y vos sacaste el turno hace 15 días y estás hace dos horas esperando que llegue el profesional y a nadie se le ocurre siquiera decirte, chicas, hoy no viene el doctor tal. Entonces, son maltratos que a simple vista no parecen graves, pero que sí despiertan a una relación violenta, a que el otro reaccione, que detone, ¿no es cierto? Entonces yo creo que con el respeto, el diálogo, la empatía se puede mejorar en todos los ámbitos en los que las mujeres y también los hombres se desarrollan, la sociedad es violenta, toda la sociedad y el maltrato está a la orden del día en todos, en todos lados. ¿Sentís que dentro de las instituciones educativas deberían de darse este tipo de charlas o hacer partícipes a las organizaciones o lugares en donde se den este tipo de charlas como parte de la materia? Totalmente. Hoy los chicos se agarran a las trompadas en la salida de las escuelas por un simple me divierte en las redes sociales. O sea que el maltrato y la agresividad está a la orden del día y sí, yo creo que es fundamental, necesario o urgente implementar este tipo de talleres, de charlas, convocatorias en las escuelas y en todo espacio barrial de encuentro, ¿no? Y no solo es una cuestión de nosotras, es una cuestión de ellos también. O sea que los espacios deben ser abiertos a varones y a mujeres. Muchísimas gracias.